Aquí no hay ni un solo centavo estatal apoyando a esos grupos de arte que tiene el Gobierno Municipal de Mayagüez. Los pices municipios con los recursos del Gobierno Municipal de Mayagüez, los que hicieron una presentación sobre la inmensa labor artística y cultural que ellos realizaron. Estas escuelas sacan de nuestras calles a cientos de niños y jóvenes quienes están pidiendo suelta su talento. También sacan de sus casas a los menos jóvenes que han dejado la rutina de su retiro para descubrir en ellos un talento que desconocían, que tenían y en cuyos talleres han encontrado una nueva familia a los mismos partidos. Quise que estuvieran aquí, especialmente ante los compañeros empleados, ya que muchos desconocen lo que hace su municipio como ninguno otro lo hace. Actividades que disfruta y conoce el pueblo, al que le servimos. Todas actividades gratuitas que nos hacen fortalecer nuestras raíces y nuestra cultura y que en pocas ocasiones yo veo a los compañeros de trabajo disfrutándolas tan bien y aplaudiendo el esfuerzo grande que estos niños y jóvenes y adultos realizan con un amor y orgullo al representar a nuestra ciudad. Contra los gobiernos municipales se ha cometido el más descarado fraude financiero de la historia por parte de un gobierno estatal el cual le ha arrebatado sus recursos y le ha creado una crisis financiera nunca antes de pita. El gobernador anterior le arrebató 280 millones de dólares y el gobernador actual 350 millones, lo que suma 630 millones de dólares menos que se poseen para brindarles servicios a la gente que vive en cada uno de los 78 municipios. En el caso de Mayagüez, eso se traduce en cerca de 12 millones de dólares menos los que hemos tenido que ajustar en nuestro presupuesto en los últimos dos años. Contrario al Estado, tanto en la pasada como en esta Administración no se ha aprobado una sola legislación de asignación nueva de fondos recurrentes para los gobiernos municipales. Al contrario, se han apropiado descaradamente de nuestro dinero, nos han dejado sin recursos para atender nuestras obras y mejoras permanentes y nos dejamos sin financiamiento. No conforme con eso, el pasado gobierno congeló el sobrante del CAE producto de las contribuciones de la propiedad pertenecientes al gobierno municipal de Mayagüez en este caso, después de cumplir con el pago de sus obligaciones y prestados. Luego de cumplir ese pago, ese sobrante, que en el caso de Mayagüez el pasado año fue de sobre 3 millones de dólares, el exsecretario de Hacienda, quien también fue el que le arrebató a los contribuyentes sus reenteros, se apropió de los recursos de los municipios para fortalecer la caja de Hacienda. Y tiene la cara de chula de decir que aspira a hacerlo verla donde muerto 5. Los que le detuvieron sus sobrantes de las contribuciones, yo sé que van a votar por él. El presupuesto sometido para el año fiscal 2018 y 2019 asciende a 61 millones 544 mil 588 dólares, lo que representa 7 millones 547 mil 80 dólares menos que el presupuesto vigente y 11 millones 587 mil 80 dólares menos que el presupuesto del año fiscal 2016-2017. Esto es el impacto negativo a los recortes que el Estado le ha hecho a Mayagüez en los pasados dos años. Ajustes que hemos tenido que hacer en nuestro presupuesto. A pesar de eso, nuestro apoyo a la cultura y al deporte tendrán y tienen prioridad en nuestro presupuesto. Así también la salud, la educación y la seguridad de nuestro pueblo.